Hola, 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 muy buenas noches, amigas y amigos, amigos presentes, amigos ausentes, amigos, amigos todos. Un saludo especial a Jessica, que está de vacaciones, que no va a poder acompañarnos. Sí, pero para no extrañarla hemos invitado a una gran presentadora de nuestra cadena Telemundo. La vemos todos los días porque nos da la bienvenida a un nuevo día. Amigas y amigos, un fuerte aplauso para recibir a Erika Chilzel. Hola, hola, hola. Bienvenida a Erika, ¿cómo estás? Gracias, amigo, contenta y feliz de estar aquí con ustedes. Muchas gracias, qué bonita Jessica, a mí. No, Erika, Erika, perdón. Se lo perdono porque está acostumbrado. Sí, sí, yo sé, pero la verdad es que nunca Erika había venido nadie tan elegante, tan distinguido. Muchas gracias, voy a dar hasta vueltica y todo. Nunca había visto un peinado así, suave. Nunca había visto unas botas como esas. Qué lindo, qué lindo todo. Muchísimas gracias. Muchas gracias por haber venido al programa. Te ves realmente extraordinaria. Qué bello, muchísimas gracias. Ay, qué... Diga, Jessica. Qué bárbaro, don Francisco, ¿eh? De verdad que eso no me lo esperaba. Tantos piropos que le sigue echando a Erika. Y a mí cuando me dice algo, ni siquiera me deja cantar. De verdad, ¿eh? Oh, oiga, 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 perdón, Jessica. Déjeme que yo estoy aquí con Erika, que está más nerviosa de lo que usted se imagina. Y ahora vamos a saludar a otro famoso que conoces muy bien. Está muy ligado al deporte de nuestra cadena Telemundo. Y por un tiempo tú fuiste presentadora de titulares y... ...sopa que se transmitirá por Telemundo a partir del próximo 14 de junio. Así es, amigas y amigos, fuerte el aplauso para recibir finalmente a... ¡Sammy Sadovni! Hola, ¿cómo estás? Bienvenido, Sammy. Muchas gracias, don Francisco. ¿Cómo le va? Gracias por la invitación. Muchas gracias, gracias, gracias por estar aquí. Tú eres prácticamente un decano de esto del deporte. Bien acompañado en este programa como... No, no, no. ...Erika Schisser, ¿verdad? Además en las mañanas, cuando hemos hecho algunos programas en la mañana, cómo no, con él. Al comienzo tú hacías otro tipo de programa, un programa como de este tipo. Correcto, yo comencé en radio, básicamente, cuando tenía 13 años. Hablas bastante rápido, hablas un poco así como si estuvieras transmitiendo un partido de fútbol. Cada vez que uno está conversando, participar, esta velocidad la tenía tarde la casa. Hola, mi amor, como comida. Y tomemos asiento para que vamos a cenar ahora. Una cosa más o menos... El de la bocina gritó gol, entonces, por lo menos ya sabes. Bueno, ya tienes mucho, tengo entendido esta copa. Sí, es el tour que hace. Me gustaría ver cómo sus copas fueron filmando cuando él va transmitiendo. Finalmente, que es el último que se clasifica, leganda de Nueva Zelanda. Antes de, para un relator, ¿no? Totalmente. No. A mí sí. ¿A ti te gustó la Barbie? Barbie. Sí. ¿A ti nunca? No, para nada, no, no. Un balón de fútbol. Con eso jugaba. Bueno, que se ha hecho 60 cirugías. ¿Cómo le va, Rodrigo? Muy bien, muchas gracias. Mucho gusto conocerte. Igualmente. Tanta gente bonita aquí esta noche. Hola, muy gusto. ¿Cómo va? Hola. ¿Cómo va, Moisés? Mucho obrigado. Asiento, por favor. Primera pregunta. ¿Cuándo? Entendió que tú el cuerpo lo tienes... Está Rodrigo y está Sammy Sadovni. Sammy, hay una cosa que se me olvidó preguntarte porque tú vas a traer muchas oportunidades. Es que tú te sacaste cuatro costillas. Me gustaría que viera la gente cirugías que te has hecho. No todas. Mira. Wow. Toma asiento porque tengo entendido que tú te hiciste. Pero además estas cirugías te trajeron una mala pasada. Yo miré la internet, descubrí que cirugía de nariz, rinoplastia, es muy popular allá. Toda la gente hace la nariz. Prácticamente la nariz, la nariz creo de... Muy contento porque Nazdarovia... Salud. Salud. Es pasiva, gracias. Pero mira, oye, que hablen ruso. Hemos invitado a dos rusas, ¿verdad? Así es, don Francisco. Tenemos que saludar a la youtuber conocida como loca... ... que se llama Natalia Pompeyo. Para ella. Tú eres yudien. Una frase y nosotros la vamos a traspasar acá sin escuchar, ¿ok? Vamos a ver qué tal ustedes. Vale, ok, vamos. Estamos listos, pónganse los foros, por favor. Vale. Que vamos a empezar. Vamos entonces. Gracias. Él hace así. Ya se estere esta ruptura. No sé, no sé. ¿Cuál es? ¿Qué? Ahí. Ya se estere esta ruptura. Hasta rey. Felicidad. ¿Otra vez? ¿Viste? No. Ya es para ché el Kulikva. Ya es para ché el Kulikva. Ya le vas a skubiskar. No. Le. Resuelve. Tú no hablas ruso. No, no. Bueno, aquí está el largo. Una vez más. Una vez. La última. Ya es para ché el Kulikva. Esku vizkara. Si lo dice yo le creo Un aplauso para él Estamos con Sammy Estamos con Rodrigo Don Francisco te invita Y me decían Tú me decías en los comerciales Que tenías muchas preguntas por hacer Así que adelante por favor Erika lo que tú quieras preguntar Las veces que tú quieras Otra vez Jessica Y vuelve la burra al trigo Don Francisco Ahora deja Erika hacer más preguntas Y yo cuánto tiempo tengo trabajando con usted Un año y medio Y a mí si bien dos preguntas Alcanzo a hacer en todo el programa Y ella sí Ay sí Erika lo que quieras Lo mejor yo no hago ninguna pregunta No, 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 pregunta nomás Pregunta de la... ¿Puedo? Sí, por favor Todo lo que tú quieras No te da miedo someterte a tantas anestesias Don Francisco Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Ahora, eh... Desde que estaba pequeño No voy a hacer esto una mentira No, es que andan buscando mucho la grasa Quitan la panza La... Don Francisco Vamos a conversar del programa Espero que queremos conocer algo más de ella Ya estamos de regreso Hemos invitado a Erika Schisser A quien nos acompañara hoy día Espero que lo hayas pasado bien La estoy pasando de maravilla Muchísimas gracias por la invitación Sí Y además te quiero decir Que estás invitada cuando quieras Cuando tú quieras venir Aquí las puertas están abiertas para ti ¡Ay! Me encanta la idea Te aplauden Gracias Las puertas están abiertas Abiertas, abiertas para ti Así que... Se van a poner celosas No, no, no ¿Qué? Dime, Jessica Don Francisco, mire, mire La verdad Sí Me cae muy bien Erika Es súper buena onda La quiero mucho Pero tampoco no la haga, don Francisco Acuérdese que su coanimadora es Jessica No Erika ¿Eh? Nada más para que no se le olvide Ok, gracias Bueno, independientemente de la invitación Quiero, quiero conocerte un poco más Tú eres, este apellido tuyo es húngaro Pero es el apellido de tu mamá el que usa Sí, uso el de mi mami ¿Y por qué usas el de tu mami? Bueno, porque mis padres se divorciaron Desde que yo era muy pequeña Y mi mami fue la que nos levantó Ella fue la que me pagó la universidad Estuvo siempre apoyándome Así que yo decidí que parte de un homenaje para ella Sería utilizar su apellido Qué bueno Me parece muy bien Y además, sé que para ti este trabajo que has logrado ha sido difícil porque aquí tuviste que hacer de todo De todo, desde limpiar baños, ser manager de una peluquería, trabajar en una discoteca en la noche hasta altas horas de la madrugada Siempre persiguiendo el sueño de algún día estar frente a las cámaras ¿Era lo que tú querías o realmente tú querías cosas distintas? Pues yo venía de Venezuela ya trabajando en televisión y quería seguir mi sueño porque yo creo que cuando uno tiene el sueño y las ganas de seguir lo que yo estudié, pues claro, por supuesto, eso es lo que buscaba aquí en Estados Unidos El sueño americano ¿Y desde aquí escuchaste las palabras de tu papá antes de morir por teléfono? Bueno, sí, papi murió hace poco y debo decir que nosotros no tuvimos una relación muy cercana después del divorcio de mis padres Antes de venirme hace siete años para acá, tuve la oportunidad de que nos juntáramos nuevamente Me duele, me duele mucho porque no tuve la oportunidad de ir a Venezuela para despedirme de él Pero sé que está bien, sé que me está viendo y me apoya, me está apoyando ¿Qué te dijo en ese llamado? Me dijo que tenía mucho miedo, me dijo, tengo mucho miedo y le dije, papi, no te preocupes, todo va a estar bien, te quiero mucho, me dijo, yo también te quiero mucho Entonces hiciste la paz de alguna manera con él Bueno, fuera de broma, yo te deseo mucho éxito en esta vida Yo sé que has tenido momentos difíciles, tuviste una pareja un poco violenta en una época de tu vida Pero creo que ahora la vida te está sonriendo Me está sonriendo y además que... Gracias Además que creo que después de hablar de esa mala época de mi vida, pues he ayudado a muchas personas que se contactaron conmigo a través de redes sociales Les pude dar mi apoyo, hoy en día me escriben, me escriben bien, me escriben fuertes, me escriben libres Psicológicamente estables y esa era la idea ¿Qué le recomiendas tú a la gente que te está escuchando? ¿Cómo se sale de eso? Tienen que ser fuertes, no lo permitan, no permitan que nadie les toque ni siquiera un cabello O sea, nada, sálganse que se puede, no lo permitan Y al final si yo pude lograrlo y estar donde estoy, cualquiera puede Así no tengan ni un dólar en la cartera ni en el bolsillo, sí se puede Cuando uno quiere, se puede Muchas gracias por venir a acompañarnos en este programa Gracias por la invitación Nuestro próximo invitado se llama al terminar el programa y al agradecerte nuevamente que nos hayas acompañado Te quiero contar y le quiero contar al público que este grupo Herencia de México ha hecho un gran esfuerzo Decimos que en Telemundo estamos orgullosos de nuestra gente Y nos referimos a esto Hay muchas historias, historias que nos enseñan que no debemos rendirnos ante el adversario Pero unidos somos más fuertes Y por ello, nuestra comunidad es importante para este país